... Romando Bermejo es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Lyon. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Friburgo, donde también se doctoró con la máxima calificación, diplomándose también en el Instituto de Estudios Europeos de Ginebra y en el Instituto Universitario de Autosestudios Internacionales de la misma ciudad. También otras muchas diplomaturas en Salónica, en Estrasburgo o en otras ciudades. Ahí empieza su preparación, que podríamos continuar. Es director del Anuario de Derecho Internacional, es director de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es codirector del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre la intervención humanitaria y la provisión del uso de la fuerza. Es profesor de numerosos cursos y másteres sobre el Oriente Próximo en universidades de Europa, de América y de otros continentes. Es miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional desde 1986, de la Sociedad Suiza de Derecho Internacional desde 1998, podríamos seguir. Es autor de infinidad de escritos, muchos de ellos sobre el Oriente Próximo, como la amplia y clásica monografía titulada El conflicto árabe-israelí en la encrucijada, Es posible la paz sobre Israel y el muro, sobre la Unión Europea ante la crisis de las primeras árabes, sobre el Bolá, sobre la guerra de Irak, y sus consecuencias. Muchísimos más trabajos con reconocimientos internacionales a su lado, investigadora y divulgadora, habiendo participado como conferenciante en numerosos cursos y congresos internacionales sobre el Oriente Próximo, Seguridad, Relaciones Internacionales, además de asesorar a instituciones sobre temas tan delicados. Y tenemos el honor de que esté con nosotros para que nos hable de este tema apasionante, Israel, Historia Reciente y Actualidad, dificultades para alcanzar la paz y motivos de esperanza. Pues yo, Mar Romualdo, agradezco muchísimo que estés con nosotros. También Romualdo tiene un conocimiento muy directo de Israel, ha estado diversas veces, me contaba que hace, en el año 70, pasó cinco meses en un bus, un bus ahí al norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, ha estado hace muy poquitos, pues nada, en diciembre, en noviembre, y pues muchísimas gracias, Romualdo, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, y es para mí un placer estar una vez más aquí, en Vitoria, en este aula, tratando esta vez de un tema un poco distinto, que es el tema, en teoría, de Israel, pero como saben ustedes, Israel está en una zona donde no solo ahora ocurren ciertos acontecimientos que todos vemos un día sí y otro también, que es el de las primaveras árabes, sino que ha sido una zona, yo diría, explosiva, desde, yo diría, desde que se desploma el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, en el año 1918. Por lo tanto, yo voy a hablar de Israel, tomando en consideración un poco el entorno en el que se ha creado el Estado de Israel, que cuando se creó en el año 1948 fue un auténtico terremoto en la zona, y explicaré un poco la evolución de los diversos conflictos que ha tenido Israel con sus vecinos árabes, y algunas veces no tan vecinos, y me centraré en la parte final de la conferencia, un poco en un análisis de la actualidad, tal y como se está viviendo ahora en Oriente Medio. Hablar de Israel, ya saben ustedes que siempre es complejo, suscita muchas polémicas, hay mucho debate, unos, se dice, son pro-palestinos o pro-árabes, es un poco la tendencia que ha ocurrido en España, yo diría, tradicionalmente, aunque es cierto que en los últimos tiempos parece que la opinión, no ya tanto la opinión pública, pero sí los estudiosos del tema, parece que están equilibrando un poco la balanza. Con esto quiero decir que como es un tema que suscita muchas opiniones, entre comillas, muy divergentes, pues alguno puede estar de acuerdo, otros puede no estar de acuerdo, o pueden suscitar, o después me imagino, cuestiones en torno a lo que yo diga en este caso. Hablar de Israel, saben ustedes que sus orígenes, de lo que es hoy día el Estado de Israel, no son tan recientes, o sea, siempre se ha dicho, y esto es muy común oírlo, que los judíos, los que son hoy día ciudadanos del Estado de Israel, que los judíos llegaron a la antigua Palestina, en una época, a principios del siglo XX, y que en teoría ocuparon tierras a los que ya estaban allí, en este caso serían los árabes palestinos. Bueno, pues esto es en parte cierto, pero sí que es cierto también que siempre ha habido población judía en lo que es hoy día el territorio de Israel. Siempre. Ahí está el barrio judío de Jerusalén, que es una ciudad que tiene cuatro grandes barrios, yo estoy refiriendo a la ciudad vieja, que son unos 280.000 habitantes, hay un barrio cristiano, un barrio judío, un barrio árabe y un barrio armenio. Es decir, en Jerusalén siempre ha habido judíos. Y en otras zonas de lo que se consideraba antes la antigua Palestina, también. Hay una ciudad en el norte de Israel llamada Osefat, que siempre ha habido judíos, y los tours turísticos que se hacen por Israel, en teoría también se visita esta ciudad, porque hay una escuela de ortodosos, de religiosos judíos, bastante históricamente importante, incluso también en la actualidad. Por lo tanto, sí que es cierto que ha habido, que hubo mucha emigración judía, pero sí que es cierto también que siempre ha habido judíos en esta antigua Palestina. Otra cuestión que me invito a dejar clara, que alguna vez en la opinión pública tampoco atisba bien, es que nunca ha habido un Estado palestino. Hablando de Estado. Palestina era una antigua provincia del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano se desploma después de la Primera Guerra Mundial, pues no solamente se plantea problemas con el territorio de la antigua Palestina, sino también con Siria, con Líbano y con Jordania. Y es precisamente después de la Primera Guerra Mundial cuando se crean los famosos mandatos, que era una figura jurídica que estaba en la Sociedad de las Naciones, que se crea en 1920, otorgando un territorio a potencias coloniales, que en este caso eran Francia para Siria y Líbano, e Israel para lo que es hoy día Jordania y la antigua Palestina. Por eso en el año 1922 se crea el mandato británico sobre la antigua Palestina, que comprendía también lo que se llamaba la Transjordania, que es hoy día Jordania, y más acá del Jordán, que es hoy día Israel y los territorios palestinos. Por lo tanto ven que en teoría políticamente hablando todo se inicia en el Oriente Medio después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí evidentemente no había estados, porque todos estos territorios antes formaban parte del Imperio Otomano. entre comillas, único estado. ¿Con la emigración judía y con el estado judío? Bueno, pues todo surge a finales del siglo XIX, cuando un famoso judío sionista llamado Theodor Hells escribe un libro en alemán que lo titula de la Judenestad, es decir, el estado judío, y es el primer judío en teoría que analiza con una previsión de futuro que es necesario crear un estado, un estado para los judíos, es decir, un hogar judío. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido perseguidos constantemente, no solamente en la península ibérica en los siglos XIV, expulsados, sino en el siglo XIX había pogromos importantes en Rusia, en Polonia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ven que ya antes de la Segunda Guerra Mundial la cuestión de la creación de un hogar judío para los judíos de la diáspora está ya presente. ¿Cuál es el efecto de este libro? Pues que se crea lo que se llama el Movimiento Sionista Internacional. Y el Movimiento Sionista Internacional pues era un movimiento que propugnaba la creación del estado judío. Y ahí surgen algunas pequeñas polémicas diciendo ¿dónde creamos ese estado judío? Y bueno, después de que hubo algunas propuestas de crear en la Pampa Argentina, perdón, en la Patagonia Argentina o crear en el territorio de Uganda, rápidamente los sionistas dicen no, no, nuestro territorio siempre ha sido lo que es hoy día la antigua Palestina y ahí es donde se tiene que crear este futuro estado judío. Estas reivindicaciones de creación de un estado no son únicamente para los judíos porque a finales del siglo XIX y al principio de este siglo XX del siglo XX pasado en Europa surge un gran movimiento llamado de las nacionalidades y esto viene un poco el origen de los Balcanes donde muchos estados nacen en los Balcanes al hilo de esta reivindicación política de distintos pueblos. Luego habría que ver en teoría qué características tiene el pueblo judío pero esto ya escapa un poco a la charla que yo os quiero dar en este momento. Bueno, pues entonces ese afán del movimiento sionista de crear un estado tiene en teoría su repercusión política importante en el año 1917 ven, justo un año antes de terminar la Primera Guerra Mundial cuando el ministro de Asuntos Exteriores británico Balfour adopta la famosa declaración Balfour de 1917 que dice que es necesario crear un hogar judío cuando él habla de hogar judío no se está refiriendo a una casa como hay en España la casa de Castilla en Madrid o la casa del País Vasco en Canarias sino se está refiriendo a encontrar un territorio en donde hay que crear un estado para el pueblo judío pero esta declaración Balfour fue también multiplicada por los pueblos árabes por los estados árabes porque decía que al margen de que era pura simplemente una declaración política no iba a tener ninguna repercusión política pero sí que la tuvo porque después de la Primera Guerra Mundial evidentemente con la descomposición del Imperio Otomano se plantea ya la cuestión cuando se otorga el mandato británico sobre la antigua Palestina al Reino Unido ahí ya se plantea la cuestión de que los judíos al hilo del movimiento sionista y financiados por la agencia judía más o menos por diversos grupos judíos que luego se crearía la agencia judía que es un poco la que ha financiado toda esa inmigración se va abriendo un camino o diversos caminos de inmigración hacia este territorio de la antigua Palestina pero Palestina como provincia del antiguo Imperio Otomano nunca como un estado ¿cómo se fueron estableciendo? pues fácilmente en muchos casos llegaron a Tel Aviv o Jaffa desembarcaban en Jaffa que es un pequeño puerto ahora actual al lado de Tel Aviv y luego crearon la famosa ciudad hoy día de Tel Aviv pero muchos en teoría iban al campo comprando terrenos ¿a quién? a los países a los propietarios árabes muchos de los cuales no vivían sobre el territorio palestino sino que muchos estaban en Damasco y eran grandes propiedades que los judíos evidentemente compraron y que poco a poco fueron fertilizando creándose pues cooperativas de todo tipo todo esto con el apoyo financiero de estos grupos judíos y de la agencia judía después por lo tanto ven que los territorios o sea la implantación de los judíos en la antigua palestina en los años 14 y luego después después de la primera guerra mundial veintitantos se hizo de esa forma de una manera un poco entre comillas políticamente hablando irregular pero jurídicamente correcto porque nunca los propietarios árabes hubieran podido vender esos terrenos a árabes además que eran terrenos muchos casos infértiles que hubo que disecar y que en los años 20 precisamente llegó allí un grupo más o menos oficiales de la agencia judía y constató que las condiciones en las que vivían estos judíos que habían emigrado precisamente muchos de los países del este de Europa y de Rusia que vivían en condiciones un poco infrahumanas y de ahí que se propusieron evidentemente mejorar esas condiciones bueno pues es así un poco como se fue reforzando la población judía en esa palestina de forma que si en el año 1920 o 25 había en todo el territorio 100.000 judíos en el año 1947 ven después de la segunda guerra mundial cuando se plantea ante las naciones unidas la famosa creación de un estado judío en la antigua palestina ya había 600.000 y estos 600.000 evidentemente son oleadas de inmigraciones que fueron llegando al territorio de la antigua palestina desde finales del siglo XIX principios del siglo XX hasta finales de la segunda guerra mundial por lo tanto esas inmigraciones son ya de antes de la segunda guerra mundial no solamente después es que se dice muchas veces que fue el holocausto el que creó el estado de Israel el holocausto durante la segunda guerra mundial favoreció psicológicamente hablando la creación del estado como aceptación general pero no fue la causa directa de la creación del estado bueno pues entonces vayamos después de la segunda guerra mundial todos conocemos un poco la historia el holocausto de 100 millones de judíos pero no solamente de judíos también de gitanos de gays de homosexuales etcétera etcétera bueno pero los 6 millones de judíos evidentemente fue el genocidio mayor que se ha cometido en la historia de los últimos siglos y evidentemente cuando se habla de la segunda guerra mundial se habla de este holocausto después de la segunda guerra mundial se plantea la cuestión de qué hacer con el pueblo judío y el pueblo árabe en Palestina después de que en el periodo entre las dos guerras primera y segunda haya muchos acontecimientos que convendría analizar pero que aquí no tenemos tiempo para ello por lo tanto yo voy a citar aquí los casos así los elementos que yo considero más importantes pero por la segunda guerra mundial el holocausto sí esa pequeña influencia psicológica y se pretende los judíos ya de crear ese estado pero estaba el mandato británico y era el reino unido la potencia mandataria que se mostró muy dura precisamente con los judíos otra cosa que hay que señalar con los judíos y con la emigración judía durante el periodo entre la primera y la segunda guerra mundial otra cosa que quiero destacar es que los judíos de Palestina lucharon contra los británicos lo mismo que los palestinos a la vez o más y es más en Israel es decir en el territorio de la antigua Palestina ya se creó la estructura de un futuro estado a pesar de que no había estado se creó por ejemplo el Haganah que era el ejército judío si hubiera un estado pero un Haganah unas fuerzas de defensa de los judíos en Palestina muy bien entrenadas con una unidad de élite muy conocida que es el famoso el Palmak ahora ha muerto Ariel Salón bueno pues Ariel Salón le dio su juventud a el Palmak y el Palmak evidentemente era una unidad de élite de ese fuerza de defensa israelí llamada Haganah es decir cuando en el año 47 se plantea la cuestión de crear un estado judío al lado de otro árabe en la provincia de la antigua Palestina la asamblea general de las Naciones Unidas adopta una resolución que es la famosa resolución 181 del 28 de noviembre del 47 y es lo que se llama el plan del reparto plan del reparto territorial por la creación de dos estados uno para los judíos y otro para los árabes ¿qué criterios se utilizaron? y digo bien la asamblea general de las Naciones Unidas no digo ya la agencia judía ni los grupos judíos digo la asamblea general de las Naciones Unidas en los estados representados todos los estados de la ONU que ya se había creado como saben ustedes en el 45 pues ahí se utiliza un criterio de la población sobre todo aunque no solo también algo histórico pero el territorio donde hubiera una mayoría de población judía sería para la creación del estado judío y luego se hicieron ahí un poco de cambalaches para intentar arreglar las reivindicaciones de unos y otros pero lo más importante de este plan de reparto es que no gustó no gustaba ni a los judíos ni a los palestinos pero sin embargo los judíos lo aceptaron diciendo que era mejor tener ese territorio que nada ¿cuál fue el error palestino? no aceptar el plan del reparto al no aceptar el plan del reparto cuando se crea cuando se adopta la resolución evidentemente hay grandes movimientos de todo tipo de luchas en la antigua palestina entre árabes y judíos ahí el jaganat tiene un papel importante en la defensa de los judíos de forma que cuando el mandato británico se termina el 15 de mayo de 1948 los judíos sobre la base del plan del reparto del territorio que se les había dado por parte de las Naciones Unidas crean el 14 de mayo un día antes de que se terminara el mandato el Estado de Israel y es así como se crea el Estado de Israel de una forma en teoría unilateral sobre la base de esa declaración Balfour que no era jurídicamente nada vinculante para nadie pero con una estructura bien preparada ya de antemano con su ejército etcétera etcétera de forma que cuando se crea el Estado de Israel ¿qué ocurre? los árabes que habían rechazado el plan del reparto sobre todo los palestinos los países árabes quieren evidentemente o quieren quieren hacer desaparecer el Estado de Israel el reciente Estado de Israel e intentan invadir el territorio el pequeño territorio de Israel que era aproximadamente por aquel entonces de unos 14.000-15.000 kilómetros cuadrados poco más un poco menos que la provincia de León en la actualidad ¿qué ocurre? que en la guerra no la ganan los países árabes sino Israel y esto es algo que nadie se esperaba pero que por diversas razones una preparación bélica importante por parte de los judíos la ayuda de países como Checoslovaquia por aquel entonces de donde había habido una gran inmigración judía precisamente la antigua palestina da armas a los judíos los judíos compran, pagan y bueno la guerra se resuelve en favor de Israel y se lleva a cabo unos acuerdos de armisticio con Egipto que fue uno de los que invadieron el territorio con Jordania con Siria y con Líbano ven todos los que son hoy día países vecinos de Israel todos habían entrado en guerra con el fin en teoría de borrar del mapa al estado de Israel ¿cuál es el efecto de esta guerra? pues que Israel es conquista aproximadamente unos 7.500 kilómetros cuadrados de territorio del que estaba destinado a la creación del futuro estado palestino y este es un elemento importante porque ven que ahí el territorio palestino se reduce y se reduce porque los estados árabes que vienen a ayuda de los palestinos pierden la guerra firman los llamados acuerdos de armisticio del 49 y ahí se pone la línea verde por oposición a la famosa línea azul que era la línea de antes de la guerra de la independencia entonces ven que en los periódicos ahora cuando se habla de la creación del futuro estado palestino los palestinos dicen no nosotros queremos los límites sobre la base de la línea verde ¿qué es esa línea verde? pues es la línea que se ha trazó después de los acuerdos de armisticio del 49 entonces ven la guerra esta da un balón de oxígeno muy importante a Israel les da seguridad y por supuesto a partir de entonces a partir del año 48 en la década de los 50 pues hay cantidad de grupos llamados de fedallín de grupos milicianos armados pues jordanos palestinos de Líbano que intentan invadir el territorio y ahí pues surge todo el problema con la guerra también de la independencia de los famosos refugiados palestinos que este es otro tema que está candente y que actualmente está presente en las negociaciones que están llevando a cabo ahora para la creación del futuro estado palestino con los refugiados hay que saber lo siguiente las cifras que ha dado las Naciones Unidas de la guerra de la independencia es que hubo aproximadamente 650.000 refugiados palestinos y de estos 650.000 refugiados palestinos las cifras que se dan son aproximadamente 500.000 se van voluntariamente durante la guerra esperando volver a su territorio una vez lo que se les decía que el estado judío o el estado de Israel desapareciera evidentemente todavía está ahí y los otros 150.000 fueron expulsados mano militar por el ejército israelí por considerarlos peligrosos para la seguridad de Israel esta es la cifra las cifras parecen más subjetivas que se dan luego hay otras cifras por ahí que parece que no compuera mucho con la realidad pero la cifra de 650.000 otro dice 700.000 otro dice 750.000 pero la ONU ha cifrado la cifra precisamente 650.000 refugiados ojo solo de la guerra de la independencia porque ahora tenemos como saben ustedes aproximadamente 4 o 4 millones y medio de refugiados que es otra cosa pero claro ahora ya tenemos una población refugiados que son descendientes de los refugiados de la guerra de la independencia y aquí habría mucho que decir para saber si estos últimos son realmente refugiados porque un refugiado cuando va a un país va por un periodo temporal a refugiarse y luego vuelve o adopta la nacionalidad del estado en donde se ha refugiado como ha pasado aquí en España con la guerra civil española el problema aquí con los refugiados palestinos es que los países donde se han refugiado ni les dan la nacionalidad ni les dan el permiso de residencia ni les dan el permiso de trabajo de ahí que están los famosos campos de refugiados que se han incrementado considerablemente pero como no pueden obtener la nacionalidad siria ni la libanesa ni la jordana pues ahí estaban como refugiados entonces es un concepto un poco peculiar que no concuerda muy bien con las reglas del derecho internacional pero bueno ahí tenemos el inicio del conflicto y luego tenemos ahí pues hasta el año 67 después de que en el año 56 los israelíes aquí la gente recordará que en el año 56 hubo el famoso desembarco de tropas francesas y británicas en el canal de Suez una vez que los egipcios con Nasser nacionalizaran el canal bueno pues franceses y británicos llegaron a un acuerdo con Israel un estado recién creado para que Israel ocupara el lado oriental del canal y franceses y británicos el lado occidental los israelíes llegan al canal tal y como estaba previsto por el famoso Mosé Dayan y los franceses y británicos sobre todo el paracaidista desembarcan en el canal si saltan sobre el canal toman el canal pero el consejo de seguridad de la ONU llevado por Rusia y Estados Unidos obligan a franceses y británicos a retirarse que son los primeros que se retiran y también a los israelíes que se retiran este dato es importante porque esa operación en teoría ya demostraba fehacientemente la capacidad militar del recién creado estado de Israel que supuso un auténtico terremoto para toda la zona pero luego la guerra más conocida ha sido la famosa guerra de los seis días que todos conocen y que tuvo lugar en el año 67 en junio del 67 guerra de los seis días del 4 de junio hasta la noche del 10 al 11 de junio que se termina entonces se dice seis días porque en esos seis días Israel destroza más o menos al ejército egipcio vence al ejército egipcio vence al sirio vence al jordano en donde estaban también tropas iraquíes entonces con esta guerra que veis que es el origen de lo que se llaman ahora los territorios ocupados palestinos si se analizan las causas en teoría todo empieza una vez más porque Nasser prohíbe la navegación sobre el canal de Suez a los barcos israelíes y cierra el estrecho de Tirán que es el que conecta Israel desde el sur por el mar rojo hasta el océano índico por el estrecho de Bapelmandem bueno Israel considera que eso es una agresión y que Israel tiene derecho a defenderse y después de que Nasser retirara obligara a retirarse las tropas de la ONU que estaban en la frontera en el Sinaí pues Israel se lanza al ataque y destruye la aviación egipcia en los propios aeropuertos cerca del Cairo destruye también en parte la aviación siria y hay un problema con Jordania Jordania tenía un pacto de no agresión con Israel por lo tanto Israel no ataca Jordania pero cuando Israel ataca Jordania porque más o menos le dice en un mensaje que el presidente Nasser que el pueblo árabe ahora resucita y que está ganando la guerra Jordania ataca en Jerusalén al atacar en Jerusalén los israelíes responden y se da la famosa batalla por Jerusalén la ciudad vieja de Jerusalén la ciudad vieja de Jerusalén está ocupada por los israelíes desde el año 67 hoy día considerada como capital de Israel también habrá que ver también si es parte de los palestinos pero en el año 67 en una famosa operación llevada a cabo por la brigada paracaidista irralí de reservistas toman la ciudad y si van ustedes a Jerusalén verán que los paracaidistas entran por la puerta de los leones y si miran la puerta de Sion ahí se ven todavía los golpes de las balas de metralladora como sobre la muralla estaban para entrar en la ciudad que estaba protegida por la famosa legión árabe que era la mejor unidad del ejército jordano bueno pues en esta guerra de los islias ven que Israel toma Jerusalén lo que se llama en occidente Cisjordania que para los israelíes es judía y samaría más las montañas del Golán esta guerra demostró el poderío militar de Israel a pesar de que los israelíes se consideraban un poco en peligro y dicen que lanza la guerra como supervivencia pero lo cierto es que se demostró el gran poder militar que tenía Israel que desde entonces no ha perdido por lo tanto ocupa unos territorios ¿a quién ocupa estos territorios? si yo les pregunto a ustedes aquí ¿a quién ocupan? la mayoría dirá a los palestinos pues no porque sobre esos territorios era jordania por lo tanto el estado soberano sobre estos territorios era jordania entonces ven que jurídicamente hablando habría que decir Israel ocupa estos territorios a jordania si se pretende que los palestinos tienen derechos de autodeterminación como lo tienen la potencia de jordania sería potencia ocupante que se llama hoy día se llamaría hoy día sin embargo nunca los palestinos consideraron a jordania como potencia ocupante ni los países árabes sino solo una vez que los judíos los israelíes toman estos territorios pero hay que saber que los israelíes toman estos territorios a jordania lo que es toda la cisjordania y Gaza lo toman a Egipto y las montañas del Dolán a Siria sin embargo la frontera de Líbano queda como está bueno pues ven que esto plantea el problema de los llamados territorios ocupados que jurídicamente los israelíes no lo consideran que están ocupados sino solamente administrados administrados por lo tanto ven y además sin conexión territorial porque por un lado está Gaza que está desconectada que es un pequeño territorio como saben ustedes de los más poblados del mundo millones y medio de habitantes en un pequeño territorio y del otro lado en Jordania pero sin conexión territorial lo que se plantea muchas veces la cuestión del territorio del futuro estado palestino aunque ahí se hablaba de un famoso corredor bueno por la crema de los indias ven que da Israel de una forma casi improvisada un problema es que hacer con estos territorios que hacemos con ellos cuando Mosé Dayan toma Jerusalén cuando el general Gur que era el general de la realidad maracaísta toma Jerusalén y llegan Rabin que era jefe de estado mayor y Mosé Dayan ministro de defensa Mosé Dayan dice una frase que es muy comentada en todos los medios políticos y de relaciones internacionales que dijo ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con este Vaticano? como queriendo decir ¿en qué problema nos hemos metido? aquí Mosé Dayan era un laico poco religioso que le gustaba mucho la arqueología por cierto tiene un museo arqueológico personal importante algunos dicen incluso que en sus campañas militares arrastraba lo que podía pero solamente a nivel arqueológico esto es cierto según nos han comentado en noviembre en una conferencia en la propia Universidad de Tel Aviv en un centro que llaman precisamente Mosé Dayan bueno pues ven que Mosé Dayan cuando ve Jerusalén dice ¿y esto qué? el rollo que nos hemos metido con la mezquita de la Xa el santo sepulcro el barrio armenio los cristianos etcétera etcétera pero al mismo tiempo dijo el mundo se fijará en lo que hace Israel con Jerusalén y desde este momento pido que se garantice la libertad de culto y esto es lo que se practica en teoría en Israel ven que ahí hay judíos ortodosos por un lado pero para Mosé Dayan para Rabin pues Jerusalén era un signo un símbolo de lo que ha representado para el mundo judío lo que sigue representando actualmente también políticamente porque ellos lo consideran la famosa capital la capital eterna de Israel como se dice aunque ven que las negociaciones ahí se sigue hablando todavía de Jerusalén con esto lo que les quiero decir es que la guerra de los Silvías planteó un problema serio a Israel y es que claro los territorios palestinos ¿qué hacemos? ¿se los cedemos? pues hubo políticos israelíes dispuestos a ceder los territorios pero pedían que los países árabes negociaran con Israel y reconocieran al Estado de Israel de forma que cuando se reúnen los países árabes en la cumbre de Sudán lanzan los tres no es a Israel no al diálogo con Israel no al reconocimiento del Estado de Israel no a negociaciones con Israel después de Israel se plantea ¿qué hacemos? ¿nos retiramos? ¿o seguimos ocupando estos territorios? y entre ellos ayer es Harón y dice bueno pues aquí lo que hay que hacer es crear colonias que son los famosos asentamientos justamente en territorio ocupado cerca de la línea verde y son de problema que tiene Israel ahora con los famosos asentamientos en donde se inició por aquel entonces en los años 70 por grupos un poco ultras como el famoso grupo Gusse Munin que empezaba y luego pues religiosos pero que actualmente son medio millón de colonos así se denomina que están en asentamientos es cierto que la mayoría de ellos están cerca de la línea verde y muchos de ellos al lado de Jerusalén que es donde están los grandes asentamientos algunas veces como si fueran pequeñas ciudades de 30 o 40 mil habitantes no bar bar Jomar estar ahí cerca de Jerusalén pues el Ariel etcétera etcétera entonces ven que el problema se inicia casi con poca cosa sin embargo hoy día hay un gran problema a la hora de las negociaciones para qué hacer con estos asentamientos si se retiran todos o si se negocia con los palestinos que parte de estos asentamientos se queden para Israel y así empezó la famosa colonización de estos territorios sobre la base de estos asentamientos que es cierto que según el derecho internacional los comienzos de Ginebra el cuarto comienzo de Ginebra de 49 sobre la protección de la población civil en sí son ilegales porque es transferir población del territorio de la potencia entre comillas ocupante a la potencia del territorio ocupado pero aquí ya digo que problemas jurídicos hay por un tubo porque si se habla de potencia ocupante tiene que haber una potencia ocupada y palestina no era estado por lo tanto no puede ser potencia ocupada pero bueno eso a ustedes yo creo que tampoco les interesa mucho pero jurídicamente es un tema que se estudia porque se dice territorios ocupados no puede haber porque Israel se los ocupa a Jordania no a los palestinos y Jordania ya no quiere saber nada de estos territorios es más ha hecho un acuerdo con Israel en el año precisamente 94 bueno pues luego tienen ustedes la famosa guerra de Yom Kippur del año 73 que es la guerra que inician los árabes con la intención evidentemente de quitarse la espina de la guerra de los seis días que causó un cierto una cierta desmoralización en los países árabes porque si ven ustedes miran ustedes por internet y ven guerra de los seis días y fijan un poco las fotos y pues ven como los aviones bombardían los aeropuertos del Cairo una aviación de combate en el Cairo antes de que despegue y ven como las divisiones egipcias que avanzan hacia Egipto con retirada y los blindados y ralíes pues evidentemente dominando cielo y tierra le superan a derecha a izquierda es decir unas imágenes un poco catastróficas pero auténticamente bélicas ¿no? pues en la guerra de Yom Kippur ocurre un poco lo contrario son los árabes los que inician los combates pero aquí son solamente ya dos Egipto y Siria por sorpresa la guerra de Yom Kippur que es la famosa guerra o las la fiesta del perdón para los judíos y pillan un poco desprovistos al ejército israelí después de que había habido informes de inteligencia del ejército israelí diciendo que ojo que había maniobras por parte del ejército egipcio más o menos queriendo como mostrando que querían atravesar el canal pero con la ley que era entonces la jefa de gobierno no dieron importancia a estos hechos lo cierto es que el 6 de octubre que se dice guerra de Yom Kippur porque es la expresión judía pero los árabes dicen la guerra del ramadán para que vean un poco el contexto en el que nos movemos todo depende de que perspectiva se aborde el tema es Yom Kippur es perdón o es ramadán pues aquí el ejército egipcio logra atravesar el canal y avanza unos 35 kilómetros pero nada más se detiene y entonces es la famosa el famoso problema que tuvo Israel a la hora de recuperarse de esta más o menos invasión por parte egipcia y los sirios por el norte que rompen la primera línea pero que tampoco avanzan solamente avanzan unos cuantos kilómetros y se detiene en la segunda línea de defensa que tenía Israel lo cierto es que 48 horas después los israelíes toman ya la iniciativa de los combates y al final después de 3 semanas de duros combates en un sitio y en otro pero más en el frente egipcio el frente sirio sería polémico al final Israel Sarón el general Ariel Sarón logra atravesar el canal de Suez del lado egipto del lado egipcio y encierra o cerca al tercer cuerpo de ejército egipcio y ahí después de varios titubeos y una vez que la avanzadilla de Sarón estaba a 60 kilómetros del Cairo el consejo de seguridad obliga a las partes a acelerar el cesefuego y el cesefuego se lleva a cabo en el kilómetro 101 esto si miran también en cualquier libro kilómetro 101 ¿dónde está ese kilómetro 101? que no se explica con claridad pues está en el territorio de Egipcio en la carretera que va de Suez al Cairo hay 120 kilómetros bueno pues 101 está 20 kilómetros del lado de Egipcio ¿y esto por qué? porque los israelíes quisieron demostrar que ellos se encontraban ahora ocupando parte del territorio egipcio para que vean un poco lo que es la guerra de la propaganda o la guerra moral a este respecto ¿no? y entonces ven las fotos como llegan los militares egipcios a firmar y ahí está entre otros Sarón etcétera etcétera y Mosé Dayán que era entonces por aquel entonces todavía ministro de defensa firmando lo que es el cesefuego pero ven que en la guerra de Yom Kippur no cambia los territorios ocupados siguen siendo en teoría por parte de Israel ¿cuándo empieza a cambiar esto? cuando Israel luego después celebra el acuerdo de paz con Egipto el acuerdo de Kandai que cede todo el territorio del Sinaí que había ocupado Israel a Egipto y dice bueno tú has firmado la paz nosotros te devolvemos todo este territorio y ahí había 8000 colonos israelíes que se retiran automáticamente al territorio israelí este primer acuerdo de paz que firma Egipto si recuerdan ustedes causó serios problemas a Egipto en la Liga Árabe porque fue expulsado de la Liga Árabe por firmar Egipto que es estado originario de la Liga Árabe fue expulsado por firmar el acuerdo de paz con Israel y este fue el origen del asesinato de Ahmad el-Sadar como jefe de gobierno que antes había visitado Jerusalén dispuesto a firmar el acuerdo de paz con el entonces primer ministro de Dalí Menachembegui entonces este acuerdo de paz es el inicio luego después de un otro acuerdo de paz con Jordania que se lleva a cabo en el año 94 y ahí se hacen las fronteras por lo tanto con Egipto hay unas fronteras reconocidas con Jordania unas fronteras reconocidas también pero ni con Egipto ni con Jordania sobre todo con Jordania la frontera reconocida actualmente no es la famosa línea verde es otra es la del mandato británico que separaba la Transjordania de lo que es hoy día la Cisjordania o sea que ahora se habla mucho de fronteras y se dice siempre como base la línea verde como base pero eso no quiere decir que las futuras fronteras del Estado palestino sean la línea verde porque ya se sabe que no van a ser bueno pues entonces ven que nos metemos ya en los años 80-90 y en los años 90 ¿qué ocurre? pues es aquí cuando se empieza a hablar de las negociaciones de paz hasta entonces ven que solamente hemos visto conflictos no se negociaba salvo país por país Egipto en el 81 que es cuando se entra en vigor el acuerdo y con Jordania en el 94 pero ven aquí Conferencia de Madrid 1991 y Acuerdos de Oslo de 1993 proceso de paz al principio muchas esperanzas todo el mundo pensaba que los acuerdos del proceso de Oslo terminaría en la firma de un acuerdo entre palestinos y israelíes para la creación del Estado palestino que estaba previsto para el año 99 bueno pues ahí en nuestros acuerdos de Oslo se pone un calendario ¿qué ocurre? ese calendario al final no se cumple ¿qué ocurre? en teoría por dos razones importantes porque resurge de una manera grave el terrorismo palestino grupos palestinos que no querían que se negociara la paz con Israel y por otro lado Israel hay un cambio de gobierno en el 97 llega al poder Netanyahu que no estaba muy de acuerdo con la negociación del proceso de Oslo y en el medio precisamente el asesinato de Rabin en el año 95 en Tel Aviv por un extremista judío entonces el asesinato de Rabin la llegada al poder de Netanyahu y el terrorismo palestino pues da traste con el proceso de Oslo de forma que cuando al final de la década de los 90 se va a negociar en Estados Unidos en Camp David con Bill Clinton como garante que se quiere firmar la paz con ya Barak en el gobierno y Arafat como jefe de la OLP pues al final parece que todo estaba más o menos decidido de firmar el acuerdo y según todos los datos disponibles porque las negociaciones evidentemente eran secretas pero ahí está más luego Benamí que era ministro interior con Barak y que participó en las negociaciones que ha dicho que después de que Bill Clinton había conseguido ya que Arafat y los israelíes tuvieran un acuerdo sobre Jerusalén un acuerdo sobre las fronteras según este acuerdo sobre Jerusalén el barrio árabe y cristiano serían para los palestinos y el barrio judío y el armenio sería para Israel se quedaría Israel pues al final Arafat no quiso firmar el acuerdo invocó que el derecho al retorno de los refugiados palestinos que entonces era 3 millones y medio el derecho al retorno ¿dónde? al territorio israelí entonces para los que no conozcan bien la población del estado de Israel saben que Israel es un estado con dos pueblos con dos nacionalidades jurídicamente hablando la judía y la palestina la árabe palestina hoy día hay en Israel un millón y medio de árabes por lo tanto un 20% de la población y la otra población es judía por lo tanto dentro de Israel no ha habido graves problemas de convivencia entre judíos y palestinos y no digo graves sí que hay ciertas tendencias o los palestinos alguna vez no están muy de acuerdo con ciertas cosas no hacen el servicio militar los palestinos israelíes sin embargo sí que lo hacen los drusos una pequeña minoría árabe que también son musulmanes pero de una secta especial bueno pues entonces todo esto se va al traste una vez que Arafat lanza la idea de que los refugiados tienen que volver a Israel claro si esos 3 millones y medio de refugiados vuelven a Israel se pierde el carácter judío del estado de Israel por eso evidentemente ni Bará ni Clinton aceptaron la propuesta de Arafat y ven que el tema de los refugiados sigue todavía presente en la actualidad bueno entonces ahora que temas que problemas mayores tenemos con estas negociaciones que se están desarrollando en el momento actual como ven de Hometaso hay casi 10 años donde ha habido asuntos importantes la guerra del Líbano del 82 los famosos luego bombardeos la guerra con Isbola del 2006 que ha sido un poco de las más problemáticas para Israel a nivel de la de cómo se llevaban a cabo las operaciones militares pero ahora prácticamente se está en otra fase y una fase importante en donde Israel tiene que mirar y lo está haciendo al este al norte al este y al oeste por las famosas primaveras árabes como ven el Egipto ha evolucionado a la luz de la primavera árabe ha evolucionado de forma un poco drástica primero con unas elecciones que ganaron los hermanos musulmanes y Morsi como primer ministro estos hermanos musulmanes han sido entre comillas apartados del poder mediante un golpe de estado de los militares egipcios estos militares más o menos es un apoyo a Israel en el sentido de que están limpiando la zona del Sinaí de estos grupos de traficantes de todo tipo y también un poco de grupos terroristas vinculados con Al Qaeda que se habían desarrollado en el Sinaí pero en Egipto ahí en un en un panorama problemático que se da de Egipto en el futuro pues habrá que ver si el golpe militar y las elecciones que se preconizan para poco tiempo de aquí a un año que tiene que saber quién ganan las elecciones pues a ver si continúan los militares que parece que sí o si hay otro cambio de gobierno Libia está un poco lejos pero el asunto libio o sea muchas armas de Libia han llegado a jamás en gaza y luego otro asunto importante para Israel que los palestinos ya no están bajo el mismo la misma autoridad del mismo mando gaza es de jamás está gobernada por jamás y lo que es la cisjordania pues mamut abas es decir ahora no hay un interlocutor único palestino que no es nuevo porque esto ya se ha vislumbrado un poco lo que pasa es que ahora es evidente jamás gobierna en gaza mamut abas en palestina es decir en cisjordania territorios que no están conectados territorialmente como ya he dicho antes y tenemos el tema sirio el tema sirio que vamos a ver ustedes lleva ya dos años con una guerra en donde no se sabe muy bien la cantidad de muertos que hay se habla de 160.000 de 200.000 pero bueno podían dar las cifras y que plantea ciertos problemas de seguridad para Israel Israel en teoría en el tema sirio se ha mostrado con una neutralidad digna de lógico y por qué porque dice y esto es muy comentado en los periódicos israelíes dice que al-assad es malo pero que los grupos rebeldes están infectados por grupos yadistas muchos de ellos conectados con al-qaeda y que casi son peores es decir por lo tanto neutralidad absoluta y algunos dicen es mejor mal conocido que bueno por conocer dicen pero es que del otro lado hay poco cosa buena que por conocer el tema sirio se ha desarrollado tal y como se está desarrollando por la guerra en Libia saben ustedes que Libia se atacó y se derrocó a Gaddafi mediante una resolución del consejo de seguridad más o menos con un cierto engaño con relación a Rusia y Rusia no ha avalado bien el sapo libio por lo tanto cuando surge la primavera árabe en Siria Rusia lo dice al principio Siria no será una nueva Libia y cuando el consejo de seguridad intenta adoptar sanciones contra Siria Rusia veta cualquier resolución que proponga que proponga sanciones contra Siria no solamente Rusia sino también apoya a China por lo tanto ven con una Rusia apoyando al gobierno de Al-Assad y con unos grupos rebeldes de todo tipo porque el ejército libre de Siria que es el más o menos el que no es yihadista que es Suní y es el más moderado pues resulta que a nivel militar parece que es el menos fuerte y que los otros grupos son los más importantes bueno lo cierto es que Rusia ha apoyado al gobierno de Al-Assad y ha parado completamente cualquier intento por parte de Francia de Reino Unido de Estados Unidos de atacar militarmente a Siria y por muchas razones porque Rusia tiene ahí una base naval también en Tartus una ciudad de la costa de Siria y Rusia al fin y al cabo es Rusia entonces que además saben ustedes que la federación rusa tiene muy buenas relaciones con Israel al fin y al cabo y Vendetta Yahu ha visitado últimamente a Putin que al margen de Siria israelíes y rusos se entiende perfectamente por muchas razones primero porque hay una gran población rusa en Israel aproximadamente un millón doscientos mil rusos inmigrán a Israel en los años 90 y que sirvieron o dieron un efecto de desarrollo importante para Israel porque la gente profesionalmente hablando bastante cualificada y técnicamente también se dice que en la década de los 90 Israel se encuentra con tres mil pilotos rusos pilotos del antiguo ejército el soviético que miran a Israel y físicos etcétera etcétera bueno pues entonces esa población rusa que también que tiene periódicos en ruso que tiene radios en ruso en Israel para esto Israel es un país muy liberal bueno pues eso conecta un poco lo que es el Estado de Israel con Rusia aparte de que ven que el otro día por ejemplo Israel bombardeó un armamento de armas que parece que era de misiles rusos S-300 que iban hacia Siria y que eran misiles que ponen en peligro un poco la aviación israelí lo que les quiero decir es que entre Israel y Rusia hay un cierto feeling que según el contexto y según qué materia pues algunas son bien avenidas y otras no tanto pero el contexto actual de las negociaciones más o menos tal y como se plantea y habrá que ver si esto sale adelante o no es el siguiente si los israelíes piden que los grandes asentamientos que están cerca de la línea verde estos grandes asentamientos al lado de Jerusalén y otros esos se quedarían dentro de lo que es hoy día el Estado de Israel sin ningún problema y esto ya en teoría lo aceptó Arafat en Camp David en el año 99 y 2000 esto parece que está asumido por los palestinos y en compensación Israel daría territorio israelí al futuro Estado palestino a los palestinos donde cómo y cuándo y qué compensación más o menos antes se dijo que cerca de Gaza ahora hay también otras propuestas por ahí pero lo que sí que es cierto es que la línea verde tal y como quedó en la guerra de la independencia no será exactamente la futura frontera entre un Estado palestino y un Estado de Israel esto con relación a lo que es las fronteras y ven que la negociación siempre se dice nosotros queremos la frontera sobre la base de la línea verde quiere decir que no forzosamente va a ser la línea verde y casi seguro o seguro que no lo va a ser luego segundo Jerusalén siempre el eterno problema de Jerusalén pues aquí Netanyahu no ha dado muchas pistas de qué quiere hacer con Jerusalén las pistas que se dan ahora son más negativas que antes si Eud Barak por cierto que era el militar más condecorado de Israel ven que estuvo dispuesto y cedió a la FAD que el barrio árabe y el barrio cristiano sirvieran de base real para la futura capital del Estado palestino Netanyahu por el momento no está tanto por esa labor además por el gobierno que tiene aquí hay grupos como el grupo de grupo judío grupo patriota un tal Benet que se opone tajantemente a esto y este tiene 11 diputados en el Andes que es un grupo muy importante pero que tiene un cierto peso en el gobierno pero bueno en Israel pueden ocurrir cosas se negocia y en un momento determinado se puede dar el plumazo pero lo cierto es que ahora ceder territorios de Jerusalén para que sea la futura capital del Estado palestino está más difícil hay una propuesta que se barajó en su momento también ahora de que los palestinos pudieran tener su capital en Jerusalén como capital administrativa pero la soberanía de Jerusalén sería israelí también que esto aquí anda con cosas jurídicas que a lo mejor la opinión pública no más se entiende Israel cedería por ejemplo ciertos territorios de la ciudad vieja para que los palestinos lo pudieran utilizar como administrativamente como su capital pero Israel garantizando su soberanía es decir eso sería soberanía del Estado de Israel aunque se lo cedería a los palestinos para que administrativamente pusieran ahí su ministerio de asuntos exteriores o lo que fuera el palacio de justicia etcétera pero la soberanía israelí sería una cesión de uso del territorio una especie de usufructo pero no propiedad la soberanía sería israelí y luego tenemos el otro tema que es importante también que es saber qué ocurre con el Valle del Jordán el Valle del Jordán tiene que saber que es territorio palestino pero que supone algo importante para la seguridad de Israel es decir Israel no se fía de que los palestinos controlen el Valle del Jordán y el Valle del Jordán es pues todo el Jordán que sube desde el mar muerto para arriba hasta Tiberiades y antes de llegar al territorio israelí que se encuentra a unos 40 o 50 kilómetros a sur de Tiberiades todo eso es palestino pero para los israelíes piden que ese Valle del Jordán los israelíes tengan bases militares por razones de seguridad cosa que parece que últimamente Jordania como estado también acepta Jordania no se fía de un estado palestino sin que Israel controle el Valle del Jordán y está salido en la prensa últimamente para los que siguen un poco el conflicto y de otra forma Jordania se fía más parece a este respecto de los israelíes que del futuro estado palestino para controlar esa seguridad y por qué Jordania por lo que todos saben que Jordania tiene casi 70-80% de población palestina y el 20% de población jordana o de medruinos por lo tanto este tema de Valle del Jordán está ahí últimamente se ha barajado es decir los palestinos no han mudado más a pedido que eso lo controlen fuerzas de la OTAN e Israel está ahí sin saber mucho qué hacer pero ahí la pregunta es qué país es de la OTAN porque Turquía es país de la OTAN evidentemente Israel no creo yo que acepte ahí fuerzas de Turquía en el Valle del Jordán por lo tanto ya si eso se acepta debería así de acuerdo fuerzas americanas fuerzas francesas y fuerzas británicas pero Israel no está muy conforme o no le sabe a buen gusto esta propuesta de que puedes una buena baza te ha jugado realmente malgudabas porque han descolocado un poco a los negociadores israelíes cuando les habla de la OTAN claro Israel no no nosotros esto y ahora en Israel hay determinados analistas políticos que dicen no no Estados Unidos puede cambiar de opinión porque Estados Unidos es hoy día bueno le ha dado Israel pero lo es solo desde el año 70 o sea por el año 70 Estados Unidos no era un gran aviado de Israel militarmente hablando era Francia la guerra de los 6 días Israel lanza la guerra con aviones en mirar franceses y con una capacidad militar sobre todo francesa bueno pues esas negociaciones están ahí no se sabe muy bien que puede ocurrir los pesimistas dicen que casi seguro que no se va a llegar a ningún resultado otros otros hablan de que bueno ahora quizá se puede llegar a algún mínimo acuerdo y esa es un poco la situación actual lo que ocurre es que ven que durante este tiempo sí que se han pedido a los palestinos que no lancen campañas a nivel internacional para más o menos envenenar las negociaciones solicitando que se admita a la autoridad palestina que no es un estado dentro de organizaciones internacionales saben ustedes que hace dos años palestina la autoridad palestina fue aceptada como estado observador no miembro de la ONU estado observador no miembro de la ONU esto quiere decir que es observador pero no es estado miembro de la ONU por lo tanto sigue ahí todavía la polémica sin embargo sí que ha sido aceptada en la UNESCO pero es que la UNESCO no requiere como condición sin ecuano que sea un estado el que solicita la lesión por eso Francia y España votaron a favor precisamente de que palestina se interdare en la UNESCO porque las funciones de la UNESCO es la protección de la cultura de la arqueología y todas esas cuestiones pero ya la ONU es otra cosa por lo tanto el día que se llega a un acuerdo palestina sería un estado y entonces podría formar parte como estado que es de cualquier organización internacional incluida las Naciones Unidas o cualquier otra pues nada más pero es todo pues muchísimas gracias Romuendo y nos hemos acercado pues a a esta realidad es una persona que tiene un conocimiento pues excepcional y nos ha presentado la realidad que es pues llena llena de grises llena de matices llena de complejidades y aquí pues también imagino que bueno aunque muchas luces pues habremos recibido mucha porque hemos recibido mucha información y de un modo pues pues yo creo que magnífico pero también tendremos muchas actitudes y muchas preguntas y yo os animaría que preguntéis y también que aprovechéis ahora mismo antes de nada felicitarte que muy interesante todo y quería saber qué es lo que crees tú sé que es muy difícil por todo lo que has contado que hay mucha complejidad la que hay pero qué es tu opinión qué crees tú que puede pasar hombre yo creo que hay problemas por parte palestina o por parte israelí por parte palestina hasta ahora ha habido esa dos autoridades palestinas jamás se oponen a las negociaciones con israel al menos teóricamente hablando últimamente parece que sí que quiere llegar a un acuerdo con Mahmoud Abbas pero claro tú imagínate que israel firma el acuerdo con Mahmoud Abbas si jamás se opone como jamás controla Gaza materialmente hablando y realmente hablando israelí se ha retirado de Gaza desde el 2005 se retiró unilateralmente ese acuerdo es válido para Gaza o no jurídicamente ahí se plantea ese problema pero políticamente también jurídicamente si ella no no la autoridad legítima palestina es Mahmoud Abbas pero democráticamente hablando también es problemático eso porque jamás ha ganado las elecciones en Gaza se ha ganado las elecciones en Gaza y si se habla de una democracia por mucho que jamás sea considerada como organización terrorista cuando se firma un acuerdo como Mahmoud Abbas si jamás no acepta que sería jamás tendríamos un estado palestino que comprendería solamente Cisjordania lo que llaman los judíos los israelíes judíos de Samaria y punto pero no Gaza eso por lado palestino por lado israelí pues por lado israelí sigue habiendo problemas con la cuestión de los asentamientos determinados colonos pero aquí la práctica nos demuestra que cuando Israel ha firmado un acuerdo si hay que retirar los asentamientos lo retira lo hizo ya con el Sinaí pero lo hizo también Sarón cuando se retiró de Gaza retiró también desmanteló bastantes asentamientos seis o siete asentamientos que estaban ahí en Penaz y Jordania ilegales y no pasó nada y todos vimos como Sarón tuvo que enviar 50.000 soldados y el galíes a Gaza para atraer a los 8.000 judíos que estaban en los asentamientos de Gaza con todos los problemas que esto se suscita entre el mismo pueblo judío soldados que más o menos iban un poco desencantados o decepcionados a traer a Israel a gente que estaba allí en los asentamientos del año 70 o 72 pero bueno eso Israel cuando lanza un acuerdo la experiencia hasta ahora nos ha demostrado que sí que lo cumple pues yo creo que ahora se está cerca el problema más parece el problema más candente es el del valle del Jordán es cuestión de la seguridad israelí y luego Israel también se me ha olvidado decir Israel propugna que Palestina sea un estado desmilitarizado desmilitarizado que más mudabas aceptado ojo y más mudabas aceptado diciendo que ellos no necesitan nada ni no tienen intención de agredir a nadie o sea cuando antes se decía y se hablaba del estado desmilitarizado pues la gente decía esto es un tema gordo y ustedes aquí cuando yo he dicho estado desmilitarizado han dicho pues eso no es un estado pues no Palestina ha aceptado o sea más mudabas ha aceptado y además ha dicho que vendan fuerzas de la OTAN para qué para que protejan también el territorio palestino que Palestina como estado es un estado se dice que puede ser un estado fallido ya empezando por ahí porque claro si no tiene una autoridad muy aceptada unos medios militares etcétera pues habría que ver aunque ahí podría recibir ayuda yo no soy tan pesimista en ese aspecto sería ayudado económicamente por Israel Cisjordania últimamente ha crecido económicamente de una forma importante en la vista del índice de desarrollo humano de la ONU Cisjordania está por delante de Egipto o sea que nadie dice que Egipto es un estado fallido y nadie dice que hay mucha pobreza en Cisjordania más en Gaza pero lo cierto es que según el índice de la ONU en Cisjordania hay menos pobreza que en Egipto o sea que aquí hay que tener cuidado también con lo que se dice en la opinión pública pero ven que el estado se pide Israel es militarizado bueno pues los palestinos han aceptado lo que no aceptan bien es la presencia militar israelí pero sí de la OTAN y ahí ha venido últimamente Jordania a echar un cable a Israel diciendo de acuerdo nosotros estamos mejor con que el baile de Jordán esté asegurado por los israelíes ¿por qué? porque si tú conoces un poco la historia hubo el famoso septiembre negro en Jordán en el año 70 en donde los jordanos el ejército jordano mató aproximadamente a 3.500 palestinos muchos de los cuales fueron a Líbano y pusieron la frontera libanese al límite o sea el famoso septiembre negro del año 70 es algo que los palestinos no olvidan y los jordanos tampoco porque los jordanos en el año 70 quisieron derrocar al famoso rey Hussein de Jordania y el ejército israelí estaba preparado para intervenir llegando al caso en favor de Hussein o sea el tema palestino jordano es tan problemático como el estado palestino israelí yo quisiera preguntar ¿cómo está ahora la situación entre Cisjordania e Israel ahora en este momento es decir Israel es el estado y Cisjordania es una autonomía digamos para entendernos un poco ¿cómo está eso? pues más o menos más o menos más o menos es un poco difícil ya por eso no en el año 95 se firma el famoso acuerdo de Oslo II que es el famoso acuerdo del Cairo en donde los territorios de Cisjordania se dividen en territorios A B C y D territorio A es plena administración civil y de seguridad palestina que son las ciudades por ejemplo Ramallah Nablus eso es seguridad palestina administración civil palestina pero los israelíes pueden entrar por cuestión de terrorismo y ve usted que entra en Nablus y en Ramallah y detienen a terroristas ellos dicen que no entrarían si los palestinos los detuvieran los hubieran detenido o los detuvieran que como los palestinos no lo detienen tienen que entrar ellos pero cuando entran en Jenin últimamente pues puede haber heridos o muertos luego está el famoso territorio B que es administración civil palestina seguridad israelí y luego está el C que el C es solamente para Hebrón en la ciudad de Hebrón hay un barrio judío un asentamiento judío de unos 500 judíos que allí hay religión de punto de vista religioso es importante para los judíos y que sabe usted que ha planteado serios problemas a Negrón y luego el territorio C es el territorio rural en donde todo eso se queda bajo estricta seguridad israelí por eso cuando se viaja por Cisjordania pues se encuentran los famosos controles pero eso es jurídicamente hablando y eso se negoció en acuerdo de Oslo II cuando se crea la Autoridad Nacional Palestina o sea que por eso se va a Belén cuando se entra de Jerusalén a Belén se cambia por ejemplo el guía turístico israelí no entra tiene que estar uno de Belén porque Belén es una ciudad que está bajo plena administración civil y de seguridad palestina pero todos hemos visto cuando ha habido problemas durante la segunda entifada se inició en el año 97 98 como blindados israelíes entraban por las calles de Belén por razones de esto de ataques terrorismo desde el barrio de Giló de Belén se metrallaba Jerusalén que abuelo hay 6 kilómetros de Jerusalén a Belén y desde la colina de Giló con una metelladora se llega a Belén porque abuelo de pájaro no hay 2 kilómetros o 2 y medio y ahí que ha puesto el muro que es otro tema también cantente pero que no plantea problemas en las negociaciones es decir el muro ven que ha sido una de las cosas más comentadas ni los palestinos hablan del muro en las negociaciones ni los gladiés tampoco si la famosa valla de seguridad muro pues ven que hay vallas de seguridad también en otros sitios aquí las tenemos en Melilla de Ceuta fin y maldito muchísimas gracias por vuestra presencia muchísimas gracias Romualdo gracias